Vamos a comenzar ¿Qué tal? Por favor tome asiento Viene a su spa facial, ¿verdad? Muy bien Veamos ¿Usted pidió lo que es a remoción de acné? Cicatrices de acné, ¿verdad? Muy bien Masaje facial y limpieza facial ¿Esta es su primera vez teniendo un procedimiento como este en un facial? Sí Ok, déjelo muestro Verá El La microdermabrasión es un aparatito que utilizamos como este que tiene pequeñas agujas aquí que nos ayudan a remover una capita de la piel para cuando tenemos problemas de acné, cicatrices de acné tal vez problemas de otro tipo de cicatrices ya sea cortaditas o cosas por el estilo ayuda mucho a a disimularlos a remover un poquito esa capita y que no se vea tan grande la cicatriz Además déjelo muestro cuando tenemos acné que tenemos aquí un mapita del acné de nuestro rostro el acné es situado en diferentes partes de nuestro rostro nos dice diferentes cosas cuando lo tenemos en la zona T que sería esta puede ser por problemas de estrés poca digestión problemas de sueño cuando no dormimos bien eso puede proliferar lo que es el acné y cuando tenemos y tocamos nuestra carita con las manos sucias o con el celular es muy común en esta zona además de en la zona de las mejillas cuando el acné y las cicatrices se sitúan en el área de la barbilla y de lo que es la mandíbula puede ser un problema de desbalance hormonal así que cuando notas que hay muchos granitos en esta área y tienes bastantes cicatrices también aquí puede ser causado por un problema de desbalance hormonal ya podría ser problemas con los ovarios o cosas por el estilo así que lo que haremos primero será un examen de tu rostro para ver cuáles son las necesidades que tiene para la microdermabrasión que haremos esta tarde me dices que nunca has tenido una verdad ok si es muy importante saber si ya has tenido el procedimiento y porque puede causar un poco de problemas si ya lo hiciste y no estamos calibrando la maquina a tus necesidades un momento ok bien me voy a acercar un poquito a ti porque porque debemos examinar que es lo que mayormente te preocupa de tu rostro ok 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 si mira en tu caso puede mejorar mucho lo que es el área de las mejillas la frente también ayuda mucho a los este puntos negros que no salen en la nariz creo que en tu caso vamos a enfocarnos en esta área va a mejorar bastante con la microdermabrasión justo aquí y un poco en esta área además de que el masaje y facial que haremos es muy relajante te dará muchos beneficios también cosméticos ok no veo que tengas mucho problema en la barbilla sin embargo me gustaría aplicarlo aquí no te preocupes es el mismo costo ahora bien vamos a determinar el nivel de aceites que produce tu piel ya que la maquinita que tenemos aquí como puedes ver debemos calibrarla a dos niveles de humedad y de aceites que produce tu piel voy a utilizar esta toallita que nos ayuda a ver la producción de aceites que normalmente normalmente que normalmente tenemos en el rostro en esta área sobre todo en la nariz hay gran producción muy bien ahora esta pequeña herramienta aquí la vamos a utilizar para calibrar la maquina vamos a remover un poco de los aceites naturales de tu piel para poder calibrarla la herramienta que vamos a utilizar que bien que veniste sin maquillaje aunque hay ninguna cremita piel limpia si supieras cuantos clientes vienen a sus citas con maquillaje completo ok ok vamos a calibrarla y la dejamos aquí vamos a limpiar esto para que tu cabello no nos estorbe mientras trabajamos muy bien el primer paso sera una crema limpiadora que nos va a ayudar a remover todas las bacterias que hay en tu piel esta crema limpiadora tiene un aroma muy maravilloso esta ya la tenia preparada ya que es la primera y puede ser guardada sin embargo la siguiente necesitamos hacerla al momento esta tiene un aroma maravilloso y es muy relajante una vez que la aplique vas a sentir una sensación cálida en tu rostro pero no debería de sentirse que te quema ok muy bien vamos a comenzar ahora bien mientras la aplico sentiras esa sensación cálida en tu piel y mientras se va secando vas a sentir como que se estira tu piel un poco esto es normal no te preocupes es bastante relajante además de que el aroma tiene propiedades terapéuticas ok muy bien durante el procedimiento de la microdermabrasión no sentirás absolutamente nada vamos a poner una crema que va a ayudar a mitigar lo que es las sensaciones no vas a sentir nada se va a sentir solamente una presión bien mientras utilizo la maquinita en ti bien primera capa y ahora la segunda perfecto la vamos a dejar un par de minutos en lo que preparo la siguiente como te digo vas a sentir esa sensación mientras se seca que se estira tu piel es completamente normal vamos a preparar la siguiente mascarilla en esta siguiente mascarilla contiene unos minerales estos minerales van a absorberse por la piel ayudan mucho al colageno y a la espina de nuestra piel que nuestra piel normalmente tiene la mezclamos bien ya estas sintiendo si si te ala bastante la piel digamos que ayuda mucho tambien a las arrugas bien vamos a removerla trata de no moverte ok excelente excelente sientes como que te jaló bastante verdad a mi me encanta esa sensacion ok 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 muy bien muy bien muy bien mientras nuestro siguiente facial de olageno y elastina termina de asaltarse vamos a ponerte vamos a ponerte esta locion que tiene barro esta locion ayuda mucho tambien a la limpieza de los poros ya que para la micro dermabrasion ocupamos poros completamente limpios ok esta la voy a colocar directamente con mis ceros esto tiene un poco de arena que ayuda a la exfoliacion tambien que de espero y en mi de blanco para que la piel de blanco te cuesta el color que la piel Y como es de barro, se va a secar y se va a sentir maravilloso Excelente Tenemos que dejarla ahí un momento en lo que termina de asentarse nuestra mascarilla de elastina Ya que ya casi está lista Vamos a ayudarlo un poquito Veamos Veamos Muy bien Ya está lista Deja una sensación de limpieza profunda Muy bien Nuestra mascarilla ya está lista Ahora, esta es la mascarilla que va a adormecer tu cara Para poder utilizar la herramienta que ya se encuentra calibrada Ahora, mientras la aplico vas a sentir la sensación de que se va adormiendo tu rostro en las partes que la voy aplicando Ok Ok lessenda Ya está lista Deja Ya está listado Ahora, vamos ains Ok Ya kita Muchas Barrigas D inguém ? Ya está Ya está blach Ahora, durante el procedimiento no debes de sentir ningún dolor ni molestia En dado caso que lo llegues a sentir por muy pequeño que sea, por favor dime inmediatamente Es muy importante que no tengas ninguna sensación ni dolor En tu caso tardaremos aproximadamente 10 minutos ¿Listo? Ok ¿Puedes sentir cuando presiono aquí? Ok ¿Aquí? Muy bien Bien, ya se encuentra calibrada y lista Lo que hacemos con esto es remover esa capita que tiene la cicatriz Dejando la capa, podría decirse casi a carne viva, pero no tan así Solamente en términos más fáciles de comprender Es la sensación Por ello es muy importante el cuidado después del procedimiento Tarda aproximadamente dos días Durante estos dos días es importante no utilizar nada de maquillaje o cremas o lociones ni perfume Es por ello que te pedí que tuvieras al menos dos días de reposo Que fuera posible para esta cita Se va a enrojecer un poco la piel porque estamos removiendo esta capita de piel que tienes externa Y vas a tener un poco de hinchazón en el rostro Pero después de dos días o incluso muchas veces un día y medio Regresa a su sensación normal Ya se quita el enrojecimiento y la hinchazón Todo depende del cuidado que tengas con tu piel Con el servicio y la mascarilla viene una crema reparadora Viene incluido, no hay gusto extra Es la que te vas a llevar a casa Muchas veces se requieren más de dos sesiones Dependiendo de la profundidad de la cicatriz Pero en tu caso con una sesión es suficiente No necesitas más Pero ya veremos si tú deseas una sesión más Después de que veas los resultados Puedes tenerla, pero no más de dos sesiones Ya casi terminamos Excelente Voy a cubrirte un poco tu ropa Porque voy a aplicar un spray directo en tu cara Por favor, cierra tus ojos Bien, ojitos cerrados Bastante refrescante, ¿verdad? Sí, es mi parte favorita Vamos a dejar que eso se asiente un poco ¿Cómo te sientes? No tienes ninguna molestia ni dolor Excelente Ahora Voy a tocar tu rostro con este palito de madera Dime si tienes alguna sensación Ok Aquí 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 Excelente Excelente Ahora te voy a mostrar este espejito Puedes notar en esta área de tu frente Ahí donde se notaba un poquito más ¿Ves? Ves como ya no se ve tanto Se ve rojito Pero ya se ve un poco más liso Ahora con los dos días que vas a tener de sanación Se va a ayudar a acentuar más Y ahora aquí en esta área de las mejillas también Eso se veía un poco más profundo En tu caso yo puedo decir que con una sesión va a ser suficiente Pero debemos esperar los dos días a que termine de aliviarse tu rostro Y es cuando ya tú vas a notar si crees que es necesario la siguiente O quisieras quedarte así Pero deberías de venir a consulta para poder consultarlo Praticarlo, perdón Ahora Te voy a aplicar esta cremita que va a ayudar a sanar tu piel Esta es la misma que te voy a dar y te vas a llevar a casa Y la vas a aplicar por la mañana, al mediodía y en la noche Esto es lo que ayuda a proteger tu piel de bacterias Y a que sane más rápido La vas a aplicar directamente En el rostro de esta forma Con tus dos deditos Movimientos circulares muy muy suaves en el área de tu frente De esta forma se va a resbalar fácilmente Así que no hay problema En el área de tus mejillas Movimientos muy suaves es muy importante De esta forma Y en tu mentón La vas a dejar ahí un par de minutos Y después la vas a remover con un algodón mojado en agua En lo que preparo tu receta Vamos a dejarla que se absorba En esta receta te voy a poner un medicamento para el dolor Esto es en dado caso que sientas alguna molestia Puede haber molestias como ardor en el rostro Digamos que en una escala del 1 al 10 Puedes esperar un número 3 En la molestia del ardor Pero la mayoría de mis pacientes no tienen ningún dolor Después del procedimiento Pero te estoy haciendo la receta en dado caso que la tengas Vas a tomar solamente la pastilla si sientes esa molestia Ok Y te voy a poner las instrucciones de tu crema Como te digo vas a aplicarla en la mañana Mediodía y en la noche Es muy importante aplicarla porque es parte del tratamiento Ya que si no lo haces Puedes dilatar el procedimiento de sanación Te necesitas dar mas tiempo con el enrojecimiento Muy bien Ahora Lo que vas a hacer es Con un algodon Lo vas a humedecer con agua destilada Y vas a limpiar tu rostro De esta forma Movimientos circulares muy muy suaves Con el algodon húmedo Tratando de absorber la mayor cantidad de la crema Siempre con movimientos muy suaves Después con un algodon seco Vas a secar tu rostro También movimientos muy muy suaves De esta forma Ahora Durante estos dos días Es importante que no estés expuesto A la luz del sol Así que por eso te pedía que tuvieras Dos días libres Para que tengas Después de quedar en tu casa Y no estés en la luz del sol Porque te puede afectar Ok Entonces te doy tu crema Y te doy tu receta Aquí tienes ¿Tienes alguna pregunta? Bueno Mira si a segundo día Tú notas que En los recocimientos no ha bajado Y sientes aún esa sensación de Ardor que puedes llegar a sentir Ven con nosotros Al día siguiente Y vamos a revisarte Pero Diría que el 99.9% De nuestros clientes No ha pasado por un problema similar Así que Es muy seguro que no lo No lo llegue a pasar Pero Si llega o corre Puedes venir con nosotros Inmediatamente Y si tienes alguna otra pregunta Puedes mandarnos un correo O llamarnos Claro Fue un placer atenderte Muchas gracias Y espero que hayas disfrutado De tu spa Hasta pronto ¿Cómo has estado? Sí, te estaba esperando ¿Estás justo a tiempo para tu cita? Muy bien Veo aquí que tienes Reservado para lo que es El Spa completo Rostro y cabello ¿Sí? Ok Vaya elegiste Las mejores opciones Es Exfoliación Y Extracciones Además de Masaje relajante Capilar ¿Verdad? Muy bien Te voy a hacer solamente Un par de preguntas Para Alerjivo Que Vamos a ver ¿Eres alérgico A algún detergente O jabón De algún tipo? Ok ¿Tienes alergia El cacahuate? Ok Muy bien Si es que Algunas de las cremas Que utilizamos Tienen extracto De cacahuate Solamente para Estar seguros De que no te vamos A provocar Alguna Reacción Alérgica Perfecto Muy bien Lo primero Que vamos a hacer Será Una inspección Visual De tu rostro Para ver Que es lo que Necesitamos Enfocarnos Un poquito Más En tu facial No te voy a tocar Con mis eritos Solamente voy a estar Por encima De tu rostro Ok Veamos Normalmente Para Las extracciones Lo hacemos Cuando el cutis No es muy Propenso Al acné Que es ya Un tipo De enfermedad Eso ya se hace Con dermatólogos Aquí solamente Hacemos Las extracciones Muy muy Simples Porque no queremos Dañar tu piel Muy bien Veo algunos En tu frente En el área De la nariz Y en tu barbilla No es gran cosa No es gran cosa Pero si Necesita Extraerse Creo que para tu tipo De piel Vamos a utilizar Una mascarilla De miel Con azúcar Morena Te va a encantar Además de que el aroma Es maravilloso Pero Es muy relajante Para el rostro Además de que nos ayuda A eliminar Todas las impurezas Y las células muertas Que se quedan En nuestro rostro Muy bien Entonces vamos a utilizar Esa mascarilla Y las extracciones Vamos a empezar Con Con las extracciones Primero Si Me voy a colocar Guantes Contigo No vamos a usar Herramientas Ya que no es necesario Vamos a hacerlas Muy delicadamente Tengo unas guantes Especiales Para este tipo De extracciones Si No para nada No te va a doler Soy muy gentil Con mis extracciones Son unos guantes Para dedo Muy muy convenientes Te damos No estás utilizando Maquillaje en el momento ¿Verdad? Muy bien Solamente voy a utilizar Dos dedos Vamos a apretar Lo que es en el área Nunca se aprieta Directamente En El granito Se aprieta Alrededor Muy bien Si acaso quisieras Hacerlo en casa Muy bien Vamos a ver Sabes algo Voy a colocar Una pequeña Loción En el área Para Que se absorba Que sea un poco Más fácil Extraerlo No quiero Lastimar tu piel Siendo muy Muy brusca Con las extracciones Solamente un minutito Para que Lo absorba La piel Veamos Se ve muy bien Ok Trata de no moverte Lo bueno De esta técnica Es que Al no utilizar Las herramientas Al menos Para tu tipo De De granitos Que tienes No No dejamos Ninguna marca Solo un pequeño Enrojecimiento Pero Se disipa Muy rápido Si Está bien La presión Que estoy Pusiendo O Sientes Alguna Molestia Estás Bien No tienes Demasiado Así que No tenía Caso Utilizar La herramienta Y ser Muy Muy Agresivos Ahí Lo hacemos Ya cuando Son casos Un poquito Más Extremos Pero En este caso Cuidas Muy bien Tu piel Felicidades Déjame limpiar Esto Con la exfoliación Va a terminar De salirse Todas las Ispurezas De De esta área Así que No ocupamos Hacer mucho Esfuerzo En cuanto A este tipo De extracciones Ya que como te digo Es muy Muy leve Lo que tienes Perfecto Se ve muy bien Logré extraer Todo lo necesario Que había por ahí Lo demás Se va a extraer Solamente Con Con la crema Bien Lo que vamos a utilizar Va a ser Dos partes De azúcar Morena Tres partes De miel de abeja Completamente natural Con panal Y Media parte De agua Destilada Lo mezclamos Muy bien Aquí en nuestro recipiente Vamos a tener Como Una pequeña Goma Casi 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 Pero Esta nos va a ayudar A la exfoliación Con la azúcar Los renulos de azúcar Van a hacer Que nos ayuden A extraer Todos los Pequeños Células muertas Que hay en nuestra piel Solo hay que mezclar Muy bien Vamos a dejar Que se asiente bien Y vamos a escoger El tipo de esponja Para tu Exfoliación Excelente Vamos a dejar que se asiente Un poquito Muy bien Tenemos tres tipos De esponja Para lo que es La exfoliación Con diferentes intensidades De rigor Esta es la más suave Normalmente la utilizamos Con pieles muy muy delicadas Que son propensas A las infecciones La media Esta la utilizamos Más que nada Para todo tipo De cutis Es un poco Áspera Pero no lastima La piel Y la hace sentir Que está Levantando piel Como Algunas otras Espongas Es muy importante Que durante la exfoliación No lo aprietes Demasiado Porque Vas a levantar Simplemente Tu capa de piel Y vas a quedar Todo Todo rojo Y la tercera Normalmente Esta la utilizamos Con los hombres O en áreas Muy específicas Como en codos Rodillas Y áreas Un poco más Ásperas Pero Aún así Es Lo suficientemente Delicada Para la exfoliación Vamos a hacer Una prueba En tu brazo Para ver Cuál se acomoda Un poquito mejor A ti Ok Veamos ¿Puedes prestar Tu brazo? Gracias Ok Esta es la más suave Esta es la media La que normalmente Siempre utilizamos Esta es la misma Intensidad Que voy a usar En tu rostro Ok Y esta es la tercera Ok La media Si lo supuse Normalmente Depende del cliente A como se siente A gusto Pero cualquiera De las tres Es completamente Segura Para utilizar Entonces Vamos a ir Con la media Déjame preparar Y sacar Una nueva Bien Veamos Como va Nuestra mezcla Perfecto Normalmente Con este tipo De esponja Debemos Humedecerla Primero Para Que nos ayude Ya que la mezcla Que tenemos De miel No No se va A observar Para nada En nuestra Toallita Lo vamos a dejar Humedeciendo Mientras te aplico La mascarilla Muy bien Déjame hacer Tu cabello Hacia atrás Para Empezar Con la Mascarilla Ok Dime Si esta muy apretado Quiero hacer Todo tu cabello Hacia atrás Está bien Estoy Vamos a utilizar Una brocha Este es solamente Un sample No es la que voy a utilizar Contigo Voy a utilizar Una nueva Que es especial Para los faciales Muy Muy suave Perfecta Para la piel Mucha gente Utiliza brochas Para maquillaje Y no No se debe utilizar Ese tipo De brochas Muy bien Vamos a sacar Una nueva Listo ¿Para? Primero Que hacemos Es colocar Una capa inicial Sin hacer Mucha Enfasis En la presión Solamente Para que tu piel Se acostumbre A la miel Sé que es Un poco Pegajosa Pero Créeme En unos momentos Se va a empezar A sentir Muy muy bien Con el calor De la piel Se empieza a derretir Un poquito Los granulos De azúcar Y tiene una sensación Muy Muy placentera Especialmente Con la brocha Que Voy a utilizar En un momento De la piel Y tiene una sensación Te voy a usar De la piel De la piel De la piel muy bien esa fue la primera capa vamos a dejarlo un momento ahí nuestras muras están listas lo que hace esto es remover toda esa capa de piel muerta que tenemos ya se para vamos a agregar la segunda capa de piel muerta vamos a agregar la segunda capa se siente un poco de cosquillitas si es muy común un poquito hacia atrás al área del cuello justo por debajo se que se sienten un poco de cosquillitas por la brocha y el azúcar pero creeme esto te beneficiará mucho en tu rostro ok ok muy bien así con la extracción que tuvimos anteriormente y la exfoliación te va a quedar el rostro como trasero de bebé suavecito, suavecito siempre hay que hacerlo con movimientos circulares sin agregar mucha presión para no lastimar la piel y la extracción ¡está bien! y la extracción se salió es ¡está bien! ¿Qué tal te sientes? ¿Qué tal te sientes? Para lo que es el masaje capilar Tenemos una nueva experiencia que estamos tratando aquí Te voy a explicar un día más a detalle más adelante Pero si necesito saber si te gustaría tomar esta experiencia Que es una experiencia tipo ASMR Que ayuda a dormir, relajarse y bajar los niveles de estrés Utilizamos una máscara especial que por completo tapa toda la luz Y durante la experiencia vas a sentir un leve cosquilleo en la cabeza, tu cuello, brazos Muy muy placentera Algunos lo sienten Otros tienen una experiencia como ver algunas curvas Unas bolitas de luz Teniendo los ojos tapaditos Es muy muy placentera y relajante Pero necesito saber para poder poner a calentar la mascarita que vamos a utilizar ¿Te gustaría probarla? Muy bien Solamente para estar preparada La experiencia solamente dura aproximadamente 10 minutos Pero algunas personas dicen que pierden el sentido del tiempo Se duerme Y a veces sienten que es mucho más tiempo Pero se siente muy bien Ok, creo que ya es hora de removerla Limpiamos por completo tu rostro Super maravilloso Ahorita te voy a colocar lo que es Una noción refrescante Para ya después empezar con lo que es tu masaje craneal ¿Qué tal te sientes? ¿Se te ve? Ay no, no, para nada Gracias Ok, te voy a remover lo que es la cinta del cabello Para empezar ya con lo que es el masaje capilar Ok Este es el tipo de mascarilla que vamos a utilizar Esa solamente es de prueba Pero lo utilizamos también para el rostro Ya que tiene unas pequeñas bolitas Que es muy relajante La mascarilla la utilizamos de esta forma en el rostro Y con esto tenemos la experiencia ASMR Sin embargo También la utilizamos De esta forma Para la relajación del rostro Lo refresca Esa solamente es un rostro 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 Muy bien, tu mascarilla ya casi está lista Estaba calentando un poquito Durante la experiencia vamos a utilizar esta herramienta Que da un leve cosquilleo en la cabeza Se siente muy bien Y relaja muchísimo Bien, veamos como va tu mascarilla Puedes tocarla para ver si se siente cómoda Bien Vamos a empezar a colocarla Primeramente vas a notar que se ve todo rosa Pero en un momento voy a apagar la intensidad de las luces Y lentamente se irá tomando negro Muy bien Ahora toda la intensidad de la luz bajó Que tal te sientes? Vamos a empezar primero con un leve masaje Por todo tu cuero cabelludo Muy suavemente Puede que en algún momento empieces a experimentar Estas orbes blancas de las que te digo No hay ningún problema, es completamente normal Solo relajate y déjate llevar La experiencia también puede darnos un poco de cosquillas Pero también es normal Relájate y déjate llevar Estare un poco en silencio ahora para que tu experiencia sea mas placentera Y no hay ningún problema si te llegas a dormir Solamente disfruta Prendida Digo Allá Forest Prendida Digo El Es Seguida Percero Pi성 Gracias por ver el video 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 un poco más ¡Suscríbete Sobre todo Sobre todo ¿Suscríbete 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 ¿Suscríbete? 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 Sí, todo esto está un poco enrojecido ¿Suscríbete ¿Suscríbete? ¿Suscríbete ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? No te preocupes no te preocupes No te preocupes Esto no arde No se siente absolutamente nada No, colocamos las gotitas Örjale En ciertas áreas Con esta brocha suave lo esparcimos Lo vamos a dejar que actúe por un minuto Es importante no dejarlo más tiempo Porque así podría empezar a quemar la piel Ok, vamos a cronometrarlo un minuto exacto En lo que preparo nuestra última mascarilla Que es la mascarilla de reparación Vamos a retirar Si, incluso podría dejar el rostro completamente rojo por mucho tiempo Si la dejamos más del minuto Ok, cierra tus ojos por favor O que también Voy a poner esto en tu rostro Ok, cierra tus ojos por mucho tiempo Y ahora Pocamos este filtro Para tu piel Y pone la siguiente mascarilla Ojitos cerrados por favor Este me encanta Tiene un aroma a vainilla Muy muy sutil Pero es reconfortante Este también se va a secar Y es cuando sabemos que hay que retirarla Y es cuando sabemos que hay que retirarla Dejamos un momento Veamos 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 Está lista Ojitos cerrados Ojitos cerrados Por favor Maravilloso Maravilloso Muy bien Muy bien Hemos terminado Y es que la siguiente limpiecita Y puede afectar un poquito los rayos del sol Bueno Bueno fue un placer Muchas gracias por atenderme Y por estar aquí en tu bella casa Y espero volver a verte Que estés muy bien Y muchas gracias de nuevo Hasta pronto Con permiso Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro centro de rejuvenecimiento En que te puedo atender el día de hoy Maravilloso Maravilloso Entonces quieres el tratamiento completo De rejuvenecimiento de piel Ok Dime ¿Alguna vez has tenido un tratamiento? Si antes Solamente cremitas en casa Ok Perfecto ¿Me permites hacer un análisis de tu piel? Ahora exactamente ¿Cuáles son las áreas que tú crees Que necesitas más ayuda? Si lo que tú opinas Ya de aquí vamos a ver ¿Qué es lo que se ve? El área de tus ojos Labios Ok Ok Y te aplicas algún tipo de tratamiento En estas áreas Cosas que compras en la tienda Ok Veamos Déjame decirte que Eres una preciosura Tienes una carita muy hermosa Y veo que si Tomas bastante cuidado en ella Ahora Buscas algo más natural ¿Verdad? Si Lo que me dices De tus ojos Ok Veo que tienes un poco De daño Por el sol Algunas manchitas Solares Si debemos De recordar Que el sol Es el peor enemigo De la piel Mucha gente Cree que Entre más baños de sol Tengas Mejor vas a tener La salud Por la vitamina D Y En parte Es verdad Es necesario La luz solar Para tener Una Fuente Buena De vitamina D Pero tampoco Exponernos tanto Ya que Los rayos Ultravioleta Daña la piel Y crean Células cancerígenas Pueden darnos Problemas de envejecimiento Precoz Y manchas En la piel Así que Es preferible ser Muy cuidadosos Cuando nos exponemos A la luz solar Podemos Ayudarte Con estas manchitas Del sol Que tienes Entonces Es mucho El seño Así Que esto Si suele Avegentar Un poquito El rostro Tenemos Una cremita Preciosa Que ayuda Mucho A esto Si Nuestros tratamientos Son totalmente Indoloros No hay Agujas No hay Láser No hay Exfoliaciones Duras Para nada Es completamente Relajante Ok En tus labios Veo En la parte superior Un poquito De daño solar A lo que llamamos Paño Estas cositas Que tenemos aquí Esta manchita Que a veces No se nota mucho Creo contigo Vamos a utilizar Una técnica De masaje Supersónico Para aliviar Esta área Además De aquí A las llamadas Patitas De gallo Ok Mira Te voy a decir Tienes tu rostro En un 3 De 5 De calificación En cuanto La necesidad Bueno No En cuanto Que tan dañado Se encuentra Por el sol Esto quiere decir Que Si tienes Bastante daño Sin embargo Aún es reversible Con técnicas Simples No necesitamos Recubrir Pasajes Láser Ni cosas Más 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 invasivas Para la piel Así que Contigo Va a ser Muy fácil Eliminarlo Solamente Con masajes Láser Perdón Masajes De movimiento Y con cremitas Ok Vas a empezar A ver resultados Aproximadamente A las dos semanas Ahorita Vamos a empezar El tratamiento Inicial Preparar tu piel Para los cosméticos Que vas a llevar A casa Todo el tratamiento Incluye Estas cremas No es que tengas Que comprarlo Aparte Ya viene Completamente Incluido En el tratamiento Lo único Que vamos a hacer Ahorita Es Como Preparar Tu piel Para absorber Todos estos Nutrimientos Que le vamos a dar Y un masajito Muy Muy relajante Muy bien Entonces Me gustaría Iniciar Con tu problema De paño Y de las manchas Solares Para esto Vamos a utilizar Este tratamiento De picnic Que ayuda A remover Todo este problema De las manchas Solares Este lo vas a utilizar Un mínimo De 30 días Ok Pero a las dos semanas Ya vas a empezar A notar Que la manchita Se está Empezando A desvanecer Pero quiero Que el tratamiento Lo termines Por un mes Completito Ok Vienes con tu carita Limpia Muy bien Entonces vamos a hacer Una limpieza Muy superficial Solamente para quitar Lo que es El polvito De la atmósfera La contaminación Ok Me cierras tus ojitos Mi corazón Por favor Gracias Si Cuando Algunos de nuestros Clientes Vienen con Un 4 O un 5 De problemas De manchas Solares O de envejecimiento Y no me refiero Solamente A las arrugas Sino a los problemas De los daños De la luz solar Que es nuestro Principal Enemigo En la piel Muy bien Entonces Con tu carita Limpia Cuando estás en casa Después de un Baño tibio De preferencia Para abrir Los poros De tu piel O si no Te lavas tu carita Pero la carita Completamente limpia Sin rastros De maquillaje O ninguna otra crema Esto va a ser Lo primero Que vas a utilizar Solamente Con un Pumple Esto es lo Único Que debes aplicar Ok Lo vamos a poner En las áreas Problemas En tu caso En zona de bigote Y frente Lo dividí En dos Esta Va Al área De frente Toda Esta área Muy bien Esta Para el área De bigote Ok Lo vamos a dejar Un par de minutos Para que Se absorben Antes de que Apliquemos El siguiente Vamos a Empezar Con también La de las patitas De gallo Con esta Vamos a ir Con un tratamiento Francés Creo que para ti Esta va a ser La que Va a ayudar Como puedes ver El botecito Es bastante pequeño Sin embargo Esto Te va a durar Un mes Que es El tratamiento Inicial Que vamos a hacer Contigo Así es Como se ve El contenido Y te vas a aplicar Directamente De esta área Lo que vas a hacer Es con un aplicador De algodón Aquí yo tengo Este Pero De los q-tips Que utilizas Para las orejitas Vas a utilizarlo De esta forma Vas a rellenarlo Ok Y lo vas a aplicar Directamente En esta área En específico Puedes sentir Como lo estoy haciendo Ok Vamos a hacer Lo mismo Para el otro lado Ok Vamos a hacer Lo mismo Perfecto Así con eso No vas a aplicar Más Y ahorita Vamos con El masaje Supersónico Que es Esta herramienta Esto va a ir Incluido En tu paquete Ok Ya que te aplicaste La cremita Ves que viene Como en forma De cucharita Ok Este es el lado En el que vas a apretar En tu piel Tiene Dos Fuerzas En la verde Es la mas alta Tu vas a querer La naranja Que es intermitente Y la vas a aplicar Directamente En el área De esta forma Vamos a hacer Esto por Un minutito En cada área Ahora Hay que tener cuidado Ya que esto te puede Entumecer Ya que la vibración Es bastante alta Así que hazlo En movimientos Circulares Pequeños Ok Maravilloso Vamos con En la otra área Si es casi Como si estuvieras Plancheando El área De la patita De gallo Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con el siguiente tratamiento Esta es de limpieza tónica Esto es para refrescar Esto es para refrescar la piel Para ayudarla A absorber Los nutrientes De nuestra siguiente Mascarilla Lo que ya aplicamos Para la piel Aquí Ya se absorbió Ya está haciendo Su trabajo No pasa nada Si empezamos a utilizar Otros productos Encima de él Por eso Podremos esperar Cinco minutitos Para que se absorbiera Ok Esto lo vas a aplicar En todo A tu rostro Deforo Esas cung... Astate Ya está La Ké Melhoro No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir con nuestro tratamiento de espuma Este lo vamos a dejar un ratito Este no viene incluido En si esto es más para la relajación No hay problema que no lo sigas en tu régimen Solamente si tú quieres agregarlo Es un costo extra Ahorita no viene incluido Pero si lo quieres llevar a casa Un costo extra Meramente de relajación Esto hace una espuma De esta forma Bien No es jabonosa Esto se absorbe Refresca mucho la piel A mis clientes les encanta Sobre todo en la época de verano Es muy muy refrescante No es así ¡Suscríbete! Ok, déjame nada más limpio aquí el área Vamos a ir con un masaje diferente con esta herramienta Esta no viene incluida, esto es para el tratamiento inicial únicamente El movimiento es mucho más leve que el anterior Es bastante relajante Si la vibración ayuda a que el producto penetre más la piel ¡Suscríbete! ¡Maravilloso! Excelente, vamos con la mascarilla ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a una mascarilla de vapor con toalla? Ok, vamos a infusir esta toalla con un té que ayuda a la piel a absorber todas las bondades de lo que es las hierbas que aplicamos El compuesto principal es la lavanda, muy muy relajante Ayuda a abrir los poros a sentirnos más tranquilos Tenemos también lo que es la savia que ayuda a disimularlos Que son las ramitas en ciertas áreas Ok, perfecto Entonces déjame prepararla Va a estar un poquito calientita Y es muy relajante Te la vamos a dejar por... Yo creo cinco minutitos Durante este tiempo podemos agregar unos sonidos al cuarto para la relajación No sé si te gustaría alguna musiquita hacer o quieres permanecer así Ok, muy bien Si, en lo que te estoy aplicando esto Voy a preparar lo que es tu ultima mascarilla Y tu kit que te vas a llevar a casa Ok Entonces Va a estar un poquito calientita ¿Qué tal la sientes? ¿No está muy caliente? ¿No? ¿La sientes bien? Muy bien Entonces vamos a poner el temporizador Ay, discúlpame Te moví Vamos a poner el temporizador para cinco minutos Ok Y regreso en cinco minutitos Para aplicarte la mascarilla final Que es con la que te vas a ir a casa Bien Entonces disfruta Vas a empezar a escuchar unos soniditos Que es la piel que se siente Que está infusionando Ok ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero no te me preocupes si no te acuerdas de todo, te vamos a mandar a casa con un librito explicando cada producto y cómo aplicarlo y en qué momento. Es como un libro de instrucciones, ¿ok? Así que no te me preocupes. Esto lo vas a aplicar directamente a tus manitas. Es bastante viscosito. Y lo aplicamos en todo el rostro. Recuerda que esta la vas a dejar puesta. No la vas a enjuagar ni nada. Maravilloso. Ok, hemos terminado. Voy a poner el ventilador para que se seque más rápido porque normalmente tarda unos 5 minutitos. Si tienes en casa un ventilador como este o un ventilador de mano te va a ayudar más. Se siente muy bien. Se siente muy bien. Y eso se recarga, aquí tienes la entrada y tiene sus velocidades, aquí tiene el botoncito Tiene esta que es la media y la alta, que sería esta Y de hecho tiene clip, puedes poner en tu camisita de esta forma o engancharlo en cualquier parte Muy muy útil Perfecto, entonces hemos terminado, ya puedes tocarte tu carita Siente muy lisita y bonita, verdad Muy bien, ahora es importante que sigas el tratamiento al pie de la letra Justamente como dicen las instrucciones, para que surte efecto Los compuestos que te puse, alternativos como la espuma y la mascarilla de vapor No es necesario, eran simplemente para la relajación Si no los utilizas no pasa nada con tu tratamiento, perdón Pero si debes utilizar los demás, al cabo de dos semanitas vas a empezar a notar la diferencia Algunas veces un poquito antes Vas a notar que los años del sol van a empezar a desvanecerse La piel se va a empezar a estirar un poquito más Y vas a terminar el tratamiento un mes Y ahí es cuando te recomiendo que regreses Para ver como evolucionó tu rostro Los años que tenías Y de ahí empezar un tratamiento de mantenimiento Y de prevencia Prevenir que el sol te pegue mucho con cremitas y cositas por el estilo Ok ¿Tienes alguna pregunta? Perfecto, entonces fue un placer servirte Me alegra que te haya gustado otro tratamiento Y haya sido relajante para ti Por supuesto que estés muy bien Y gracias por escoger nuestra clínica Hasta pronto ¡Gracias!